Sergio Checo Pérez firmó su mejor año en la Fórmula 1 al coronarse subcampeón con Red Bull, equipo con el que también ganó el campeonato de constructores tras la gran temporada que lograron él y su compañero Max Verstappen. Pese a los rumores que aseguraban que Checo dejaría la escudería austriaca, ahora hay nueva información que revela la posible renovación del piloto mexicano y el nuevo contrato que tendría. De acuerdo a Televisión Azteca Deportes, ha surgido nueva información sobre el futuro de Checo Pérez, misma que apunta que el piloto mexicano no solo cumpliría su contrato con Red Bull en 2024, sino que habría una renovación que podría ser hasta 2026. Televisión Azteca reveló que aunque no sabe con certeza por cuántos años renovará a Checo Pérez, sí conoce el interés que existe por mantener al piloto mexicano en Red Bull más años, y todo esto tiene un motivo que señala a la empresa Ford. Y es que dicha compañía comenzará a fabricar las unidades de potencia de Red Bull. Ford ha participado con Checo en varios anuncios oficiales, por lo que sería pieza importante en el acuerdo que tiene la empresa de autos con la escudería austriaca. Ford tendría voz en los asientos de los pilotos de Red Bull, y podrían pedirle a la escudería austriaca que mantenga a Checo Pérez como su segundo piloto, ya que el principal mercado de Ford es Norteamérica. Esta no sería la primera vez un proveedor de motines tiene voto en elegir pilotos de las escuderías, ya que el japonés Yukitsunoda se ha visto beneficiado como piloto de Alfa Tauri, ya que la empresa japonesa Honda es la que fabrica las unidades de potencia para dicha escudería.